No te arremes, no te arremes. ¿Qué pasó? Aquí hay una especie en peligro de extinción. La salvamos y la trajimos a un santuario. Ya pensé que está toda inválida, güey. ¡Qué bonito! ¿Y su nombre será? El hueso. ¡Ey, chinga tu madre, güey! El Mariano. Ese es tu Arlittle, güey. Tu Arlittle. A ver, a ver. A todos. A otra parte, güey. Tiene miedo ahí. Güey, fío. Sí, porque hay que dejar la quince. Ustedes que luego la van a meter, no mames. No, güey, no, güey. ¿Qué pasó? Güey, pero ¿qué le vamos a dar de comida? ¿Quién trae nueces? Yo tengo mi casa. No, no, no. Yo no más como nueces. No, pero ¿tú traes orégano? Pende... Ah, no, no, no. No pebe orégano. Güey, ¿tú traes fruta? ¿Fruta? No, no tengo fruta. Güey, yo creo que la mamá. Está dando mucho sol, güey. Semeñas de sandía, güey. Comen de todo. Semeñas de sandía. Todo lo que es semilla. ¿Tú traes verdura? ¿Quién trae verdura, güey? ¿Tú nos cinco varos? Eh, güey. Yo diría que la muviéramos. Está dando un chingo ya el sol. Yo diría que se la lloran a ver. No, 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 no. No mames, güey. El puto tronco imbécil. Ay, güey. A ver, ¿qué quieres comer? Comida. Comida. Y ahorita se va a qué. Güey, está pensando. Ya estoy harta a la vida. Y yo está... ¿Qué pasó? O soy galaxia. Uy, ¿estás harta de la vida como yo? ¿Te imaginas que me llevas a ver?